Siempre se debe acostar al bebé en posición de espalda, boca arriba, lo que ha demostrado ser la posición más segura para evitar ahogos y la muerte súbita. También se recomienda no usar almohadas, plumones ni nada que cubra al bebé hasta el año de vida por el riesgo de sofocación. Es importante confirmar que el bebé se encuentre cómodo y a una temperatura adecuada. Evita sobreabrigarlo. Revisa también que en la cuna no hayan mamaderas, alimentos u otros objetos que la guagua pueda llevarse a la boca. Por último, se recomienda que el bebé duerma en la pieza de los padres durante su primer año de vida, de manera de disminuir los riesgos de muerte súbita y facilitar que los padres puedan responder prontamente a sus necesidades. Si se presentan problemas o necesitas más información, acude a tu centro de salud. Nuestra web Fono Infancia y Salud Responde están siempre disponibles para darte orientación.